Presentamos, Entrevista ¿Era lo adecuado dentro de todo este proceso y de investigación que hizo la Comisión de Fiscalización? Bueno, un juicio político bastante esperado en el cual se enmarcaban diferentes causales o se imponían diferentes causales jurídicamente hablando dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Incluso hubo algunas que causaron malestar, se puede decir, o inconvenientes dentro de algunas bancadas en sí. Se dio un acuerdo importante, yo creo que todas las bancadas dentro del mismo, para poder ingresar la causal indicada jurídicamente que era el incumplimiento de funciones o las cuales cesamos al ex-contrario Pablo Seri. Y desde ahí vemos que se marcó muchos temas, más de lo jurídico o lo administrativo. Yo creo que lo importante es que aquí prevaleció la ética y la moralidad dentro del mismo. Puede haber pasado cualquier tema dentro del juicio. En este momento, incluso dentro de la moción, me sumé a esa moción, que incluyámosle este proceso o que enviemos todo el trabajo que ha hecho la Comisión de Fiscalización y Control Político a la Fiscalía General del Estado para que sirva de insumo dentro de la investigación e indagación previa que están enmarcándose dentro de la misma. Porque políticamente no solamente puede quedar en esto, en la censura como tal, porque ese es el trabajo de ustedes. Alguien tendrá que presentar la denuncia, y entiendo que el propio presidente de la Comisión de Fiscalización lo hizo ante la Fiscalía, para que se investigue ya penalmente. Bueno, lo importante sí, dentro de la, como lo dice, su competencia constitucional de la Asamblea, lo hemos hecho, hicimos nuestro trabajo, se puede decir, aunque también nos deja un sabor de una necesidad de una reforma a la ley orgánica de la función legislativa. La censura de dos años, yo creo que queda insuficiente dentro del mismo, cuando ha sido un cargo que ha ejercido lo mucho más, desde el año 2017, que también está muy cuestionado, incluso el tema de ejercicio del cargo. Pero imagínense hoy tener una censura por dos años constitucionalmente, no puede ejercer un cargo público. Entonces, yo creo que queda insuficiente, no es muy ejemplar en este momento. Lo importante ahora es pensar en un tema coercitivo mucho más ejemplar dentro del país, y también al camino, en el tema de la Fiscalía, creo que es muy importante, más allá de las indagaciones o el caso de las torres que ya han venido surgiendo sus temas. Porque también no hay que confundir a la ciudadanía, ni decirle que ya estos dos años de censura va a ser el único castigo que va a recibir el descontralor. Yo creo que el tema de la Fiscalía será trascendental dentro de ella y una pena en la parte judicial, que la Asamblea no tiene nada que ver con nosotros como asambleístas, pero ahí el trabajo de la Comisión yo creo que sería muy importante poder entregarle como insumo. Y cuando habla usted de la reforma para justamente que estas sanciones de dos años no sean las adecuadas, ¿de qué estaríamos hablando entonces, asambleísta? Yo creo que, Javier, un tema importantísimo es ampliar el plazo, incluso el periodo del funcionario que ha incurrido en algún tema y que está dentro de las causales para poder estar en un tema de juicio político. Entonces, vemos que se han ejercido cargos por cuatro o cinco años y que no puede ejercer un cargo por dos años dentro de este caso. Yo creo que es una importante reforma que la tenemos que plantear. Hay temas que hoy, hay que decirlo, la ciudadanía necesita la verdad. Hay que empezar a dignificar la política, hay que recuperar a las instituciones que están secuestradas por muchas mafias, ¿cierto?, de ellas. Y pagan los platos rotos buenos funcionarios públicos, porque cuando se habla de instituciones que están dentro de este momento y marcadas en eso, no se habla también de los funcionarios que también hacen su trabajo, que lo hacen honestamente, que lo hacen de manera a prueba. Pero sí, hay funcionarios como estos que hacen quedar mal y se ha perdido la institucionalidad y la legitimidad de los mismos. Yo creo que ahora recuperar eso es bastante difícil, pero creo que la ciudadanía ahora tiene que marcarlo, la credibilidad se recupera con honestidad, que es algo fundamental. Que al parecer, donde sí se recupera es la comisión de fiscalización, porque de la comisión de archivos pasa a fiscalizar, y creo que con esto va por el camino que el Ecuador necesita ante tantos casos y casos de corrupción en el país. Bueno, Javier, nosotros de trabajo de la comisión de fiscalización, recordemos que los asambleístas tenemos ese poder de fiscalización también, los 137 asambleístas, y lo tenemos que ejercer de manera efectiva. El tema de legislar y fiscalizar, creo que es el momento ahora, sí que no tener a la cola esos juicios políticos, entiendo que ya el tema también del defensor pueblo ya también está entregado, que está dentro del proceso, que van a comenzar ya con las pruebas, y muchos más, y legislar lo que tenemos que legislar, la gente está esperando recuperar eso de la asamblea, de una asamblea anterior que salió con el 2% de credibilidad, donde hubo, donde la noticia del día era el tema de diezmos, el tema de reparto de hospitales, y muchas cosas que causaron vergüenza y mucha zozobra al país, y creo que ahora tenemos que darle respuestas positivas, legislar en función de la gente, y darle respuestas en el tema de fiscalización, los juicios políticos están a la cola y los que vengan también. En el tema legislativo, entonces, si quisiera saber cuál es la lectura que le dan, en este caso a usted, con lo que el propio presidente de la República entregó a la presidenta de la asamblea con esta reforma a la ley orgánica de educación superior. Bueno, yo creo que el tema de autonomía universitaria son temas fundamentales, hay que respetar siempre el tema de la universidad, el tema de acceso a los mismos, las oportunidades que necesitan hoy los jóvenes, habría que analizar el proyecto, yo creo que es muy importante ahora poder plantearle de manera positiva a la ciudadanía y a la juventud un proyecto que en verdad refleja las necesidades y las aspiraciones de los jóvenes ecuatorianos, el hecho de poder salir a estudiar en el exterior, el tener solo el acceso a una universidad creo que es muy importante, yo creo que desde ahí nace estas reformas que se puedan dar, pero lo importante en este momento es poder analizarlo y darle la respuesta positiva que necesitan los jóvenes de este país. Que muchos se vieron truncados en sus aspiraciones por obtener un título profesional porque era imposible decir yo quiero estudiar esto pero resultaba que por un examen le decían tú eres apto para otro y no podía ir a la misma ciudad sino que lo tiraban por otro lado, era un lío. Muchos sueños que se han perdido, sueños que los dejaron expirar y los sueños no tienen fecha de caducidad yo creo que ahora la juventud necesita reforzar de manera positiva y estaremos ahí prestos para analizar y debatir de manera positiva para que salga realmente una ley que enfoque eso, la necesidad de la juventud de salir adelante que es lo más importante Javier en este momento. Ahora, lo fundamental dentro de la asamblea es iniciar todo este proceso de ir legislando porque el país sí necesita cambios y tienen yo creo que una tarea pendiente no sé cuándo puedan llegar con el documento me refiero a esta ley de oportunidades que desde el punto de vista laboral es fundamental para la reactivación ¿no? Bueno, se aprobó también una ley muy importante recién dentro del plano de la asamblea que es el emprendimiento juvenil yo creo que eso no tiene que quedarse solo en nuestra muerta creo que tiene que ser una aplicabilidad positiva miren, hay muchas leyes que todavía no tienen reglamento eso también habría que analizarlo hay que ya por parte del ejecutivo también seguir evacuando esa oportunidad y también para que no pase lo que pasó en el tema de los maestros por ejemplo yo creo que aquí tenemos que aplicarles la normativa de manera adecuada y crear cosas positivas y que sean viables y técnicamente que sean rentables para que el país y todos estos sectores que han sido olvidados durante mucho tiempo yo creo que ahora tienen que ser reflejados y de una manera positiva yo creo que el trabajo el emprendimiento lo que necesita hoy el país respuestas la reactivación económica hay que reconocer y yo creo que el tema de vacunas ha funcionado a nivel nacional hoy los ecuatorianos sentimos tranquilos por ese lado pero tenemos un reto mucho más grande en este momento que es el tema de la reactivación económica y ese reto tiene que estar a la altura del ejecutivo y a la altura también del legislativo que permita la generación de empleo sin duda alguna ¿no? totalmente yo creo que hoy lo que necesita el ecuatoriano lo que necesita el país es trabajar poder llevar el pan a su casa y ese trabajo las autoridades tenemos que de alguna manera garantizarlo en estos momentos incluso que piensan que más de 6 millones de ecuatorianos estén en el desempleo y esas son cifras que realmente preocupan Asambleísta quiero agradecerle por haber estado con nosotros una buena mañana muchas gracias a usted Javier y un saludo del país gracias el asambleísta Jorge Avedrabo son las 7 de la mañana con 26 minutos una pausa ya regresamos Asambleísta Gracias.